hola qué tal bueno os acordáis que hace unos días denuncié a través de mi canal que habría varias personas que habían intentado bajar la potencia en hora llana y hora punta y les habían bajado justo lo contrario habían aplicado exactamente lo contrario les habían bajado la potencia en hora en hora valle grave error bueno pues estas personas han ido a oficinas físicas en este caso eran de energía siglo 21 por lo tanto endesa y bueno no os vais a creer las cosas que les han dicho es que es que no tiene nombre no tiene nombre porque no 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 entiendo yo sinceramente no entiendo qué es lo que está pasando se ríen de nosotros o que yo creo que les ha atendido la misma persona en las dos oficinas que son diferentes creo que es josé mota que está disfrazado y hay unas cámaras ocultas y cámaras ocultas y les están grabando para luego echarse unas risas y dentro de cuatro días van a salir en la televisión es que no tengo otra explicación ahora os enseño lo que me han explicado después de su visita por la oficina de endesa bien lo primero que me ha comentado suscriptores que lo trató lo trataron muy bien muy amablemente atendieron sus comentarios agradecieron sus comentarios por ahí bien o sea el trato fue correcto pero claro él esperaba un trato más profesional en el sentido de bueno lo que vais a ver ahora en primer lugar el chico que les atendió dijo que no entendía qué sentido tenía contratar más potencia en el periodo valle si es de noche que vas a hacer de noche hombre o sea no sabía que todo esto está pensado sobre todo para cargar el vehículo eléctrico para los que tengan acumuladores de calor ni nada de nada y que también está el fin de semana por lo tanto si tienes alta la potencia pues puedes usar el vehículo de trigo la noche acumuladores de calor y el fin de semana puedes meterle caña este o esto no sabía este hombre primer punto positivo para troncharse lo segundo que dijo fue y una menor potencia en hora punta pero si no ahora apunta es de día que es cuando se usan los electrodomésticos hostia como a ver porque vamos a reducir la potencia en hora punta si es cuando hay que gastar más por favor gastar más que es cuando nos interesa a nosotros cobrar más es me parece increíble que tengan este estilo esta formación nula a ver me parece normal cuando vas a un concesionario y hablas y quieres comprar un coche eléctrico yo no es que quiera haber estado jugando un poco ha ido a un concesionario para ver que explicaban me parece normal que los vendedores de coches pues no sepan muchas cosas no sepan lo que todo esto de la potencia que tienes que subir la potencia a lo mejor te dicen que si sube si no sube la potencia te baja te salta el diferencial como que el diferencial te saltará el interruptor general el contador lo que sea hay una falta de formación es normal y se irán acostumbrando irán aprendiendo poco a poco pero señores una persona que está en una oficina de endesa que tenga este nivel de desconocimiento está claro que esta persona pues estás subcontratada es un contrato temporal y hace demasiado bien su trabajo para lo que le pagan y la formación que tiene pero simplemente os podéis fiar de endesa de endesa o de iberdrola seguramente os podéis fiar o sea no les interesa que sepamos cómo optimizar la factura si no tendrían a gente trabajando pues competente con la formación necesaria no les interesa les interesa que la gente no cambien las potencias les interesa que la gente consuma en hora punta está claro y luego a través de esto una reflexión es si hay empresas como endesa iberdrola que te ponen las placas os vais a fiar de esta gente creéis que os van a poner unas buenas placas un buen inversor que os van a explicar cómo sacarle provecho que realmente pensáis que lo van a hacer bien y que es la mejor opción ir a través de ellos aunque te pongan un plan en un plan solar y ahora dicen que iberdrola en el plan solar te va a cubrir hasta la potencia os fiáis de esta gente si ellos lo que quieren es sacarnos el dinero o sea yo sinceramente yo aunque sea el mercado regulado me iría fuera desde de todas estas empresas fuera yo iría a buscar una empresa que sea una cooperativa por ejemplo ya sé que yo estoy en som energía y parece que soy un vendedor hay muchas otras hay muchas otras buscarlas pero de verdad no estéis en endesa iberdrola repsol las 45 grandes es que sólo intentan engañarnos por un lado por otro no nos informan y no nos forman ni a su gente entonces bueno hacer lo que queráis cada uno es libre pero me parece ridículo lo que está pasando yo creo que es de juzgado de guardia y encima por otro lado pues esta persona desconocía que fuera posible realizar el cambio de potencia sin pagar bueno pues así así nos van las cosas bueno y que ha hecho este suscriptor ante la situación bueno antes de ir a la oficina yo creo que ya hizo un comentario en el google play en la aplicación esta que es la que supuestamente tiene el error y cruza los datos pues pues un comentario no la uséis para bajar la potencia porque os van a engañar bueno nos van a engañar hay un problema que no corrigen o no quieren corregir porque les interesa que la gente se equivoque y entonces en la oficina le han planteado dos opciones la primera es solicitar un desistimiento del contrato entiendo que es como cancelar el contrato ya que aún no habían pasado 15 días desde la fecha que se solicitó es como cancelar el contrato y volver a hacer uno nuevo algo así y la otra opción es presentar una reclamación y esperar que se resuelva a su favor evidentemente aunque bueno ya veremos entonces él ha escogido la segunda opción porque entendía que la primera es como que él aceptaba que era un fallo suyo y seguramente ya le contabilizaban un cambio de potencia cuando realmente no había hecho ninguno entonces ya sería un segundo cambio y entonces igual perdía pues uno de los dos cambios él ha escogido esta opción y me ha comentado que más adelante me dirá a ver qué pasa con todo este tema pero bueno me parece increíble increíble y bien el otro suscriptor que me explicó también esta película de terror fue también a una oficina de endesa y bueno sorpresa no sabía lo que significaba p1 p2 simplemente para empezar es que volvemos a lo mismo que no están formados no están informados no les interesa les ha costado el bueno que les ha costado modificarlo porque no sabía ni lo que era estuvieron a bueno tuvo que llamar al jefe mirando no sabían nada que era la primera vez que alguien se quejaba y dijo bueno pues ya vendrán más aunque yo creo que no porque el problema es que nadie sabe esto casi nadie el que el 0,01 por ciento de la población sabe todo esto y sabe que puede bajar la potencia no van a quejas porque nadie lo está haciendo o somos cuatro los que sabemos los que sabemos cómo funciona todo esto o que estamos empezando a aprender entonces bueno finalmente dice que le hicieron otro contrato que parece que además parece que ahora las facturas según le comentaron iban a llegar cada dos meses en vez de cada mes esto lo tenía mi padre en endesa ostras a ver si le van a engañar en endesa endesa pero ella estaba en esta persona en energía siglo 21 con con el mercado regulado mucho me tenemos ya tengo que avisarle después del vídeo le aviso que mucho me temo que la van a pasar al mercado libre porque esto de dos meses cada dos meses está es en el mercado libre no en el mercado regulado en el mercado regulado es cada mes y cada dos meses pues te la lían porque esperar sí sí es que seguro voy a avisarla en cuanto acabe de hacer esto le van a engañar tiene que comprobarlo en distribución ya verá como le han cambiado a endesa no a energía siglo 21 otro robo bueno pues el gesto de los dos meses no hacen otras empresas las son lo hacen pues endesa por ejemplo el mercado regulado que yo sepa es siempre cada mes mi padre estaba en endesa cada dos meses al pasar el mercado regulado cada mes entonces todo esto de hacerlo cada dos meses es para que tengas menos tiempo de reacción cuando ya han pasado dos meses te llega la gran factura es que es de son no es honesto ni honrado o sea cada mes se tienen que presentar la factura para que tú veas si lo estás haciendo bien si estás haciendo mal intentar cambiar los hábitos etcétera etcétera me parece increíble y encima dice que las últimas facturas ya le llegaban estimadas no reales otra paranoia para que para que te cobren más cada una estimada como lo hacen pues te ponen el precio o sea de unos kilovatios en hora punta a los que ellos quieran y te cobran lo que quieran luego se supone que tienen que regularizar cuando llega la real pero ya veremos esto es un cachondeo de verdad y dos de estas empresas incluso del mercado regulado ya es que no merecen y ni la confianza es que el mercado regulado la en endesa por ejemplo con energía siglo 21 y aquí en cataluña la distribuidora es endesa también endesa con endesa pues hace lo que quieren no sabemos muy bien si son ya sabemos que no son muy honradas ni honestas entonces te la puede liar muy gorda yo sinceramente os voy a decir no estéis en estas grandes empresas aunque sea en el mercado regulado buscar una cooperativa no os van a engañar ya veréis ya no puedo decir lo más claro ni más fuerte bueno pues ya veremos esta persona finalmente que le han hecho estar atento bueno aquí me dijo que estaba dijo que estaría atenta de distribución en la distribuidora y ahora con más motivo porque yo creo que le van a pasar a endesa otro contrato con endesa la están engañando lo hicieron con una amiga mía muy cercana que le engañaron le pasaron a endesa en vez de energía siglo 21 bueno pues nada esto es un follón no os puedo decir más y es y es para reír y no parar porque si es que si nos podemos ayudar es que no paramos entraríamos en desgracia no sé ya sólo falta que salga alguien que se ha suicidado por todo este tema de la factura eléctrica ya es que sólo nos queda esto bueno pues nada más espero que sirva de ayuda por lo menos una risa nos echamos y nada seguiremos informando venga nos vemos hasta vista